Una y veintinueve minutos, hoy trasladamos a este miércoles El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y hoy quién es El Inquilino? Hoy El Inquilino es el pintor Miguel Gómez Lozada. Miguel Gómez Lozada. Que nos envía una postal desde su lugar favorito de la Costa del Sol, mientras reflexiona sobre la creación, la improvisación y el estilo. Un pintor trabaja cuando está en el estudio, y también trabaja cuando piensa. Así que en esta postal vemos a Miguel Gómez Lozada en el trabajo, en el trenecillo de Málaga a Fungirola. En el trenecillo de Málaga a Fungirola. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Hola Juan, ¿qué tal? Te envío esta postal en vídeo desde mi sitio favorito de la Costa del Sol, que es el trenecillo entre Málaga y Fungirola. Y te planteo un asunto. Te planteo la relación entre la improvisación, la improvisación como método de trabajo, y el estilo. O sea, ¿qué estilo tiene un artista improvisador? Pues, el estilo en el artista improvisador, y esto lo he aprendido escuchando los discos de John Coltrane, no se puede distinguir en una canción, ni siquiera en un LP. Habría que escuchar cuatro LPs consecutivos, o sea, ver un tramo de tiempo largo, para darse cuenta cómo improvisa John Coltrane, cuáles son los mecanismos de improvisación. Ya sabemos que el improvisador trabaja con la intuición y a golpe de corazón nada. Ahí me incluyo, me incluyo, a mí me gustaría ser, o sea, si hay algún calificativo que se me pudiera poner, sería el de pintor improvisador. Bueno, pues yo te planteo que, para verle la forma de ser a un artista improvisador, te planteo que hay que mirarle en un tramo de tiempo largo, y lo que hay que mirarle es el dibujo que va formando la suma de sus improvisaciones. Y también te planteo que lo que hay que mirarle es el dibujo que van formando sus descartes. O sea, lo que el artista discrimina también va formando en el tiempo un dibujo. Esto a mí me parece interesantísimo. Entonces, cuando tú remontas la vista y miras desde arriba al artista, las posibles contradicciones, los posibles giros, quiebros, un poco sin explicación, cuando tú remontas la vista, todo forma parte de un dibujo que es la suma de sus improvisaciones. A mí este tema me encanta, este tema me encanta. Y ahí te lo dejo, Juan. Así es que te envío un abrazo y también un saludo a los amigos del inquilino. El inquilino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!